Duele de mi señora, señora duele de mi, duele de mi. Que si yo penas padezco, todas son señora por ti, señora por ti. El día que no te veo, mil años son para mí. Ni descanso, ni reposo, ni tengo vida sin ti, ni tengo vida sin ti. Los días no los vivo, suspirando siempre por ti. ¿Dónde estás que no te veo, alma mía, que es por ti? Alma mía, que es de ti. Alma mía, que es de ti. Alma mía, que es de ti.